hola chicos como estáis hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un gameplay de la versión de pago del real drift ya había hecho hace tiempo en mis comienzos de este canal unos un gameplay del real drift pero era la versión gratis y no molaba nada esta es mucho mejor la de pago a ver y ahora vamos a hacer drift en toque ahora mismo estoy buscando el circuito y ahora vamos a proseguir con la grabación tres, dos, 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 ja y ahora vamos a proseguir con la grabación y al de podemos ver eso es tan chulo estoy derrapando en toque del descenso esto me recuerda bastante sobre todo con este coche a las carreras callejeras que había rato que sacaban en Japón seguramente digan lo mismo los que tenemos en este vídeo van a mostrar así con su mundo automóvil no... 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 soy el puto amo en este juego el puto amo madre mía soy el putísimo amo madre mía como gordoso te rapes si señor tío Sí, que gordos estos negros, a lo mejor me gustan estas curvas, la actualidad de montaña con curvas me gustan, a lo mejor, ahora me siento como limpia el día, solo faltaría ponerles a un chiquillo, ahí ya, tenía como un chiquillo y la seguí, bien, he chocado, bueno, no pasa nada, no pasa nada, todo bien, todo bien, voy a recuperar esos puntillos que he perdido. para mí otra vez pero no 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 todas estas caseteras con curvas me gustan mucho porque la verdad es que son muy ideales para derrapar y muy chulas, es 5.599 puntos, no está nada mal. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy, así que he dejado un pedazo de like y si no estáis suscitos todavía darle a la like a la campanita y bueno hasta luego este video, chao.